Citas Selectas de Martin Lloyd-Jones La tragedia del pecado es que afecta al hombre en sus facultades más elevadas. El pecado hace que nos volvamos tontos y nos comportemos de manera irracional. El hombre moderno, lejos de ser gobernado por la razón, es gobernado por la lujuria y la pasión. El hombre que se niega a enfrentar la realidad de su propia muerte es un tonto. Cuanto más cristiana sea una persona, más sencilla será su vida. Prefiero cojear hacia el cielo que caminar hacia el infierno. No hay ningún lugar donde Dios esté más oculto que en la mayoría de las iglesias. ¿Crees que mereces el perdón? Si lo haces, no eres cristiano. Cuando un hombre se ve verdaderamente a sí mismo, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. El problema del hombre no es intelectual sino moral. Si dices amar a Cristo y sin embargo vives una vida impía, solo hay una cosa que decir de ti. Eres un mentiroso descarado. Divorciar el perdón de los pecados de la vida cristiana no es más que una repugnante herejía. Los cristianos están generalmente en su mejor momento cuando están en el horno de la aflicción y son perseguidos y probados. Si no eres santo, no eres cristiano. No hay atajos en la vida cristiana ni remedios sencillos. Nada de lo que hagamos en la vida cristiana es más difícil que la oración. El estado del mundo actual no es más que un monumento atroz al fracaso humano. El orgullo intelectual es la última ciudadela del Cho. Nos hemos dado cuenta de que un hombre puede ser educado y culto y seguir siendo una bestia. El mayor engaño del mundo en los últimos 150 años ha sido la teoría de la evolución. El hombre natural siempre se está mirando y admirando a sí mismo. Prefiero hacer ladrillos sin paja que tratar de vivir el sermón del monte con mis propias fuerzas. Ninguna dificultad en creer el evangelio es intelectual, siempre es moral. Todo problema en la vida es en última instancia una cuestión sobre el yo. Un hombre no es cristiano a menos que pueda decir con Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Hay poca diferencia entre un desfile de moda y una exposición de perros. Por definición, un cristiano debe ser un enigma para toda persona que no sea cristiana. El primer signo de vida espiritual es sentir que estás muerto. Traducido por Canal Edificando de Grace Gems.